No, el que me va a perder eres tú, el que me va a perder eres tú, abre los ojos, yo no he hecho nada. ¿Por qué te voy a perder si yo estoy atrás de ti todo el p*** de mí? Acaba de p*** hace dos días yendo a mi casa me has empujado, has tirado todo como un loco, date cuenta. Si creyó que había escuchado todo, que los audios mostrados el día de ayer eran suficientes para pintar de cuerpo entero a Guti Carrera se equivocó. Hoy mostraremos nuevas pruebas de la pesadilla que vivió Alejandra Baigorria, pues el p*** de p*** hace dos días yendo a mi casa me has empujado, has tirado todo como un loco, date cuenta. ¿Y hasta cuándo me lo vas a sacar en cara? Dime, ¿por qué, pal? ¿Por qué ese es su argumento? ¿Por qué? Porque lo acaba de hacer hace dos días, deja que se me pase, aunque sea tengo trauma, tengo miedo. Mira lo que estás haciendo tú hoy día, mira lo que estás haciendo tú hoy día. Alejandra Baigorria, cansada de ocultar todo lo que vivió al lado de Leopoldo Carrera, harta de que la señalen como la despechada, como la loca o la dolida, decidió mostrar los dichosos audios donde descubriríamos la verdadera personalidad del chico reality. Escúchame, es que tú me sacas de quicio, ¿entiendes? Tú, tú, acabamos de pelear, tener una pelea en la que tú llegaste a mi casa, rompiendo tu celular, pariando todo. No, pero es que sí. Dime, dime que yo no me voy a sacar. ¿Por qué lo dice? Dime, ¿por qué lo dice? No, porque no te contesté una hora el celular. ¿Por qué estaba haciendo? ¿Por qué estaba comiendo? ¿Por qué estaba haciendo cualquier cosa? Tú llegaste a mi casa, como endemoniado. ¿Por qué no me contestaste? Me dijiste tú, ¿por qué no me contestaste? ¿Por qué no me contestaste? Y comenzaste, pero te dije, porque estaba comiendo. O sea, ¿por qué no una hora? No, no, me dijiste que estaba molesta. Me dijiste que estaba molesta y no quería contestar. Sí, también puede estar molesta. ¿Y por qué tienes que venir a tirar el celular, romper el celular, romperte las manos con sangre, limpiarlas en la pared? Y me la voy a seguir rompiendo ahorita cuando vuelve el teléfono. Así que no importa eso. Si no te importa mi salud, así, da igual. Y si tengo que terminar en una clínica aquí en Quito, voy a terminar en una clínica. A mí no me interesa. A mí me da igual. Pero si cree que eso fue suficiente y que era todo lo que Guti dijo, no. Atento, señor televidente, porque le mostraremos un nuevo extracto de la larga, pero larga conversación que tuvo el potro con Alejandra. Que al parecer, a él le gusta hacerse el macho alfa, pero escuche cómo le habla a su expareja. Amame que me vas a perder. Amame. No, el que me va a perder es tú. El que me va a perder es tú. Abre los ojos. Yo no he hecho nada. ¿Por qué te voy a perder? Si yo estoy atrás de ti todo el... Amame, mil. Acabas de mierda. Hace dos días yendo a mi casa me has empujado, has tirado todo como un loco. Date cuenta. Amame porque me vas a perder. Todo el día estoy detrás tuyo. Todo este chongón por no contestar una hora el celular. Esto les parece normal. Les parece de un hombre que se pinta como el educadito, como el caballero. Al parecer, Leopoldo Carrera no es ni la mitad de lo que demuestra en la televisión. Pero sigamos con el audio donde en ningún momento se escucha ni un mínimo de arrepentimiento de parte de Guti Carrera. Sí, le acabas de mierda. Haciendo a mi casa me has empujado, has tirado todo como un loco. Date cuenta. ¿Y hasta cuándo me lo vas a sacar en cara? Dime, ¿por qué? ¿Por qué ese es su argumento? ¿Por qué? Porque lo acabas de hacer hace dos días. Deja que se me pase, aunque sea tengo trauma, tengo miedo. Mira lo que estás haciendo tú hoy día. Mira lo que estás haciendo tú hoy día. Claramente Alejandra, muy alterada, asustada y nerviosa, dice. Me has empujado. Y para él, eso es algo normal. Es más, pide que ya no se lo recuerde. Que haga como que nunca pasó. Y que pudo ser lo grave que hizo Alejandra. ¿Qué? Para que este sujeto se corte, la empuje, manche las paredes con sangre. Guti Carrera definitivamente necesita ayuda profesional urgente. Siete años. Másame que me vas a perder. Ámame. No, el que me va a perder eres tú. El que me va a perder es tú. Abre los ojos. Yo no he hecho nada. ¿Por qué te voy a perder? Si yo estoy atrás de ti todo el p*** de mí. Acaba de mí hace dos días yendo a mi casa me has empujado, has tirado todo como un loco. Date cuenta. Bueno, en estos audios estamos para plantear un poco la situación escuchando a Alejandra. Obviamente reclamarle toda la situación del corte, de la sangre en las paredes y del empujón que él le da a ella en esta discusión que ellos tuvieron. Y él le dice, pero ¿por qué me reclamas eso? ¿Por qué es este argumento? Pero antes, justamente, antes de comentar, hacer que los audios tenga una calientita, que la verdad también me da vergüenza. Un productor de Gisela Valcárcel ataca a Yasmín Pinedo a través de Twitter. A mí también creo, ¿no? ¿En qué momento Yasmín se convirtió en una hurraquita? ¡Qué feo, ¿ah? No creo que ella necesite de eso. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Yasmín. Yo la verdad no tengo nada que responderle en la televisión. Yo estoy conversando con él por mensaje y yo considero que su apreciación en ese tuit que lanzó no es la correcta y no me afecta, en verdad. A ver, a mí sí me afecta, ¿sabes por qué? Porque estamos hablando de un tema tan delicado como es la agresión hacia una mujer y agarran y sale con un comentario totalmente fuera de contexto. Solamente voy a dar un comentario chiquitito acerca que dice también Alejandra B. Pone, ¿cree que realmente representa a todas las mujeres? ¡Qué terrible! Sí represento, porque soy mujer, y todas las mujeres del Perú representamos a las mujeres porque somos mujeres. Y me apena muchísimo que una persona que trabaje con Gisela Barcársel, que es una mujer que siempre se ha caracterizado por defender a las mujeres, me pongas esto. En fin, bueno. Por favor. Bueno, volvamos a los audios de Guti Carrera, donde agarra y le dice, ¿no? Oye, ¿pero por qué me reclamas eso? ¿Por qué es este argumento? A mí, China, me gustaría tener aquí la opinión de un especialista. Yo ya no sé si sea el doctor Angulo o cualquier psicólogo o psiquiatra y que sepa leer este tipo de conductas, ¿no? No, el que me va a perder es tú. Porque ese ámame que me vas a perder parece que tiene cierta locura incluso, ¿no? ¿Podemos repetirlo otra vez, por favor? ¿Me vas a perder? No, el que me va a perder es tú. El que me va a perder es tú. Abre los ojos. Yo no he hecho nada. ¿Por qué te voy a perder? Si yo estoy atrás de ti todo el... ¡P*** de mí! Acaba de p*** de hacer dos días yendo a mi casa. Me has empujado. Has tirado todo como un loco. Date cuenta. Claro, Alejandra. Cuando tú le reclamas ahí a Guti y le dices, oye, te has comportado como un loco. Date cuenta. Me has empujado. Él no te dice, no, yo. No, hay una parte que falta. Al contrario, lo que te dice es, ¿por qué es este argumento? Y tú le dices, ¿no? Porque esto acaba de pasar hace dos días. ¿Cómo quieres que se me quite de la cabeza? No, lo que pasa es que siempre que esto pasó, y él obviamente pidió disculpas, me pidió disculpas mil veces, y yo cada vez que le decía, déjame en paz, no me sigas buscando, por favor, intentaba terminar con él, su argumento era, ¿pero por qué? Si ya, ¿por qué me vas a sacar en cara? Y yo le digo, ha pasado días, ¿pero por qué me tienes que seguir sacando en cara lo que hice? Si ya te pide perdón. O sea, él primero te empuja, te agrega, se corta las manos y luego pide perdón y cree que ya todo se acabó. Y ese ámame que me vas a perder es tan absurdo como en el que alguna vez escuchamos un tócame que es mi realidad, ¿no? Es horrible. Es, 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 es tonto. Ámame que me vas a perder. Es enfermizo. No llego a entender el motivo. Vamos a ver ahora la siguiente parte del audio. Lance, por favor, señor director. ¿Qué estás haciendo a mi casa? Me empujó de una manera violenta y me dice, ¿por qué me lo sigue sacando en cara? La prueba que justamente faltaba. Ya habíamos sido testigos de lo que es una agresión verbal. Y ahora ya tenemos el último, la última parte que faltaba, una agresión física. Entonces, ¿qué más pretende el señor Carrera? Mi consejo, por favor, salga y pida disculpas, que es lo que le corresponde a un caballero. Y para terminar, hay una diferencia entre lo que es un macho y un hombre. Este caballero es un macho. Ni siquiera aspira a ser un caballero. Guti, Guti, yo tenemos algunas personas en común. Y una de ellas me ha dicho que él considera que yo lo odio y quiero contestarle. Yo no te odio, Guti, Carrera. Yo, al contrario, yo siento pena por ti. Porque yo, cuando te conocí, tenía una idea totalmente distinta. Y no es que queramos hacer leña del árbol caído, no. Pero tampoco podemos permitir, y yo tampoco puedo agarrar y decirte que está bien que tú maltrates psicológicamente a una mujer. Que está bien que tú le quieres lavar el cerebro. Que está bien de que tú encima ahora, con estos audios, podamos ver que tú no niegas, porque estamos escuchando que tú no niegas haberla empujado. Entonces, Guti, yo no te odio. La verdad es que tú a mí no me generas ni nada, ni blanco, ni negro. Para que quede claro. Simplemente que nosotros no podemos dejar esto así. Vamos a irnos a un corte ahora, pero más adelante los expertos analizan a Guti Carrera.